Hola, soy Alejandro Jiménez del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, SIWI. Desde Hongawa me habían pedido que hablara un poco sobre la problemática de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua. Así que brevemente voy a contar un par de conceptos de lo que nosotros trabajamos en este respecto. En primer lugar hay que tener presente que hay diversos elementos que contribuyen a la vulnerabilidad de los distintos grupos en la sociedad, como la etnia, casta, orientación y expresión sexual, la edad incluso, distintos tipos de discapacidad, etc. que contribuyen a una progresiva marginalización en la sociedad. Además de esto hay que tener en cuenta que distintos grupos pueden tener diversas normas y valores, diversos niveles de representación en las decisiones políticas y sociales y por tanto contribuir de una manera, todos estos factores contribuyen de una manera inequívoca a la inequidad en el acceso a los servicios. Respecto a los pueblos indígenas, cabe resaltar que desgraciadamente sufren importante discriminación, puesto que los datos, los escasos datos con los que se cuentan nos corroboran. Por una parte son aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% de la población considerada pobre. Además, en los casos en los que existen datos siempre se constata que el acceso al agua y saneamiento es mucho menor en la población indígena que en la media de las naciones en las que residen. Y de hecho la falta de datos sistemáticos es un indicador más de la discriminación que se sufre. Además de esto, es importante tener en cuenta que para muchos de los pueblos indígenas existen una relación muy especial con el agua, unos valores y una cosmovisión diferente y unas formas de vida que en general son altamente dependientes en los recursos naturales y en los ecosistemas, lo cual nos lleva a una relación diferente que es preciso considerar. Un elemento muy importante que se constata para los pueblos indígenas es su falta de acceso reconocido a tierras y a agua y esto se manifiesta de una manera bastante importante en el tema de los conflictos con las grandes industrias, sobre todo en la región de América Latina respecto a la industria minera y a la construcción de grandes presas, aunque también con la agroindustria. Se registran gran cantidad de conflictos que en muchos casos tienen una componente violenta y con graves consecuencias para los pueblos indígenas y la consecución de sus derechos humanos, no solo el del agua. Además, como decía antes, desde el punto de vista de los servicios hay que tener en cuenta cómo poder llevar a cabo un enfoque intercultural adecuado, puesto que los valores que muchos de los pueblos indígenas tienen son en general diferentes respecto al agua, a la visión más dominante y por tanto es necesario trabajar con elementos fundamentales de respeto, de inclusión y flexibilidad y de compromiso a largo plazo. Y no quería solo terminar con algunos elementos de lo que se puede trabajar con respecto a los pueblos indígenas. Desde luego, generar oportunidades de participación con los adecuados recursos y capacidades, presupuestos, objetivos y metas claras a este respecto, pero hay que tener en consideración, como he venido diciendo, que estamos hablando con pueblos que seguramente en muchos casos tienen otros valores, otra cosmovisión y otros conocimientos respecto al agua y saneamiento que es preciso considerar. Y desde luego, no podemos evitar trabajar el tema de los conflictos del acceso al agua y la tierra en relación a, como decía, los grandes proyectos de desarrollo de minería, agroindustria, etc. Así que nada más, muchas gracias. Espero que esto sirva para vuestras discusiones en el día de hoy y bueno, espero que sean fructíferas. Gracias. Hasta pronto. Gracias.